Solamente de esa forma creo que lograremos una situación justa para todos los pobladores. Y esto es realmente posible realizar. Antes de analizar su actuación en la Intendencia Municipal de Montevideo, le queremos hacer una pregunta ya que estamos en el área de la salud, en su carácter de médico y también como ciudadano uruguayo, por supuesto. ¿Usted es partidario de la legalización del aborto? Bueno, es un tema que nosotros sentimos mucha preocupación y creemos que tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Es como analizar el tema del aborto aisladamente de toda la problemática que está alrededor de él, creo que es algo extremadamente riesgoso porque es un tema que merece un análisis en profundidad. Cuando hablamos del aborto tenemos que estudiar distintos componentes. El primero de ellos, en qué país estamos, cuál es la realidad poblacional que el país tiene, qué política de población el país ha seguido o va a seguir. Y quiero clarificar este pensamiento. El Uruguay es casi una constante histórica en cuanto al número de habitantes. Muy difícilmente podamos pasar los 3 millones de habitantes y si nos retrotraemos en el tiempo vamos a ver que el crecimiento del Uruguay en su población es un crecimiento totalmente estancado, totalmente estático. Es un país que aceptaría una población mayor. Es más, nosotros pensamos que es un país que necesitaría, para funcionar mejor, una población mayor. Tan es así que el Uruguay ha dependido mucho en su crecimiento de las políticas o de las situaciones de migración hacia el Uruguay desde otras partes del mundo. Tan es así que hay algunos sectores políticos que están planteando la posibilidad que lleguen al Uruguay pobladores de otras partes del mundo para colonizar, para poblar el Uruguay. Quiere decir que desde el punto de vista político, poblacional, el Uruguay necesitaría tener más uruguayos. Es un factor que no debemos perder de vista. En segundo lugar, cuando hablamos del tema del aborto y lo analizamos desde un solo ángulo, corremos el riesgo de perder de vista otros ángulos que también tienen su importancia. Y me quiero, si usted me permite, también referir a ellos. Muchas veces se habla del aborto y se dice, bueno, hay que despenalizar el aborto porque el tener el aborto de alguna forma penalizado hace que los abortos se hagan de manera clandestina. Y cuando se hacen de manera clandestina, las personas que tienen más dinero lo pueden hacer en clínicas que le dan más seguridades. Y las mujeres de los sectores marginales de la población se tienen que hacer un aborto en situaciones malas que muchas veces conllevan a la muerte de estas mujeres. Y esto es cierto. Esto es una realidad que tenemos que evitar trabajando firmemente sobre ella. Pero queremos decir que la mayoría de los abortos se hacen sobre mujeres de condición social media, social y económica media, o social y económica alta. Y que los índices de mortalidad, por supuesto, se dan sobre las mujeres de escasos recursos. Pero no alcanza desde mi punto de vista el argumentar que porque hay tantas muertes de mujeres que no logran una correcta asistencia médica para hacerse un aborto, hay que de esta forma entonces despenalizar el aborto. Sería un poco como partir un razonamiento desde la excepción y no desde la regla. En tercer lugar, cuando se analiza el aborto desde el punto de vista de concepciones eminentemente feministas, se dice, bueno, la mujer tiene el derecho de resolver sobre eso libremente. Porque hay que defender a las mujeres. Está bien, es una concepción que es entendible, que es razonable, pero quienes razonan así se olvidan que el 50% de la población que muere en un aborto es también del sexo femenino, aproximadamente. Son mujeres que podrían haber nacido, crecido y también tienen derecho a ser protegidas y a no ser discriminadas. Con esto quiero ir mostrando la complejidad del tema, ¿verdad? Que no lo podemos tomar aisladamente y decir buenamente si estoy contra la penalización del aborto, estoy por la despenalización o no. Más allá de consideraciones filosóficas o religiosas que todavía no hemos analizado. Veámoslo desde el terreno meramente científico o desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico. Los médicos luchamos muchas veces en condiciones realmente desventajosas para salvar una vida. Y nosotros creemos que no podemos hablar así de buenas a primeras, con liviandad, del tema del aborto cuando sabemos que en un aborto se está terminando una vida. Se nos podrá decir que dentro de una etapa gestacional hasta tantas semanas ese feto o ese embrión no tiene una vida adecuada y después de tantas semanas sí está con vida. Pero también hay argumentos científicos que dicen que hoy tanto ha avanzado la ciencia médica que hay intervenciones quirúrgicas de malformaciones fetales durante la vida de la persona en el útero materno. Quiere decir que la biología va cambiando, que va cambiando también el conocimiento médico, el desarrollo científico y conceptos que teníamos prefijados hoy ya están variando. Como que están variando el concepto entre la vida y la muerte, el mantenimiento artificial de la vida o no, que es toda una discusión ética, médica, que se está sustanciando. Si a estos aspectos científicos y a estos aspectos referidos al femenino, si los aspectos referidos a políticas poblacionales le agregamos aspectos o pensamientos referidos a condiciones exclusivamente de ética, filosófica o de religión, vemos que es un tema extremadamente complejo y que no lo podemos tomar de manera aislada. Cuando se me pide una opinión sobre este tema, no nos debemos olvidar que además de mi condición de candidato político, está mi condición de médico y en el terreno médico nosotros tenemos normas éticas que reglamentan o no la realización de un aborto. Por ejemplo, nosotros como médicos podemos autorizar un aborto terapéutico terapéutico si corre riesgo o está en riesgo de la vida matar. A modo de ejemplo, si una mujer joven desarrolla un cáncer de mama agudo y está en ese momento cruzando un embarazo en las primeras semanas, hay que hacer un tratamiento rápido, un tratamiento anticanceroso rápido, porque de lo contrario esta mujer va a morir y va a morir rápidamente. El hacer un tratamiento anticanceroso está contra la posibilidad de que el feto pueda tener un crecimiento adecuado e incluso está el riesgo de muerte del feto. En esas circunstancias sabemos que si no actuamos perdemos las dos vidas, la del feto y la de la madre. Por tanto, hay indicaciones claras de realizar una interrupción del embarazo con fines terapéuticos. y tenemos en el ámbito médico toda una serie de normas para actuar al respecto. Yo creo que es un tema, reitero, extremadamente grave, extremadamente profundo y pienso que en este momento la respuesta que puedo dar es solamente desde el punto de vista médico como médico, basado en la bioética médica, en la moral médica y para mí es muy difícil y seguramente los televidentes comprenderán que es muy difícil dar una opinión que me aparte de estas consideraciones médicas. Para entrar al tramo final ya de nuestra conversación vamos a analizar si usted lo permite un poco su gestión como intendente de Montevideo, cargo que ejerció hasta hace pocos días. Usted sabe que la única prensa escrita que llega hasta esta zona del país es un matutino que lo fustiga duramente lo critica muy ácidamente podemos decir habla de que usted se fue por la puerta de atrás de la Intendencia Municipal de Montevideo habla de que usted destituyó a varios de los directores con cargo de confianza por actos de corrupción y habla de una serie de cosas que como por ejemplo el aumento de los basurales con respecto a la administración anterior al intendente anterior me gustaría que usted nos explicara la verdad de esto o la falsedad de estas afirmaciones y todas aquellas consideraciones que usted quiera hacer sobre su gestión en la Intendencia Municipal pidiéndole disculpas por estas afirmaciones que provienen como le digo de un sector de la prensa porque en nuestro país dentro del centralismo en que vivimos no recibimos los canales montevillanos por ejemplo recibimos sí por supuesto las emisoras de radio pero diarios es el único que recibimos y esos calificativos los leemos muy amén bien pues le agradezco realmente la pregunta y yo me apresuraría a decir parafraseando un dicho postular pero no diciendo lo mismo dime cómo piensas y te diré cómo eres evidentemente es claro y está en todo el país esa pregunta presente cuando hablamos con los medios de prensa es evidentemente claro que el gobierno departamental de Montevideo del Frente Amplio ha recibido críticas muy duras a veces se nos ha criticado con argumentos o con razón la mayoría de las veces sin argumentos a veces se puede o no compartir lo que hacemos y se puede decir que se comparte o no pero de ahí a ingrimir el ataque difamante que no se basa sobre hechos sólidos realmente es una actitud que debe ser censurada en el gobierno departamental de Montevideo hemos actuado con dedicación con honestidad y luchando permanentemente contra cualquier forma de corrupción en todos los niveles estos sistemas de corrupción o estas situaciones de corrupción no son nuevas ni se producen de la noche a la mañana muchas de ellas se generaron en administraciones anteriores y nosotros las heredamos partiendo y valga un ejemplo del clientelismo político que hizo que funcionarios municipales administrativos hubieran ingresado a trabajar sin saber leer ni escribir y nosotros constatamos durante nuestra administración esta realidad y le dimos oportunidad a estos funcionarios para que pudieran aprender a leer y a escribir las coimas los grupos cerrados de trabajo a través de dinero que recibían todo esto ya existía antes que llegáramos al gobierno departamental de frente amplio y contra todo esto luchamos y luchamos fuertemente al día de hoy podemos decir podríamos dar muchos ejemplos pero podemos decir que de todas esas acusaciones con grandes titulares porque en general ustedes van a ver que son grandes titulares y al pie de esos titulares dice ver información página 6 y usted va a la página 6 y lo que dice en letra chiquita no tiene nada que ver con el titular y ese medio de información es el que muchas veces las radios de los distintos departamentos del país utilizan para darle las noticias a sus oyentes y lo que hacen es leer los titulares titulares del matutino tal del expertino cual pero no se detienen a leer lo que luego establece la letra pequeña y esos titulares tremendistas no han tenido jamás una confirmación real en los hechos de todo lo que han denunciado yo pregunto si fuera realidad todo lo que se ha dicho nuestro porque no ha surgido una denuncia hacia la justicia o hacia la justicia penal que bueno indagara en profundidad esas denuncias y si había algún culpable fuera juzgado por la justicia penal hemos dicho más de una oportunidad hemos desafiado públicamente a quien nos ataca de esta manera que demuestre uno solo de esos que demuestre que nos hayamos puesto un solo peso de los erarios públicos en nuestros bolsillos y nos fuimos de la intendencia municipal de Montevideo luego de cuatro años y medio de gobierno sin que esto pudiera ser comprobado se nos ha criticado de todas las formas posibles hemos recibido ataques de todas las formas posibles pero nos hemos abocado fundamentalmente no a este aspecto que podía distraernos de lo que es sustancial para el vecino de Montevideo que era trabajar para el vecino de Montevideo que es quien paga que es quien pone los dineros y es a quienes nos debemos yo creo que además es plantear los temas de la forma que lo ha hecho algún medio de información o alguna denuncia de algún edil que reitero no solo no fue comprobada sino que aún su propia fuerza política o integrantes de su propia fuerza política se encargaron de desmentir en ese y en otros medios de prensa bueno yo digo que más allá de esos ataques que hemos recibido hemos demostrado desde el gobierno de Montevideo que actuamos con serenidad con cordura con tolerancia con respeto con honestidad y con mucha dedicación usted no sé si cree en las encuestas pero también nos va a dar su opinión al respecto pero nos gustaría saber qué óptica le merece el hecho de que las encuestas lo estén dando como absoluto ganador o como liderando las mismas a nivel de la capital del país pero en el interior la situación sea inversa fíjese usted qué importancia tiene su pregunta si la enlazamos con la pregunta anterior se ha dicho que me fui por la puerta de atrás sin embargo las encuestas dicen que los montevideanos siguen apoyando rotundamente al gobierno departamental de Montevideo hay una contradicción si los montevideanos no nos apoyaran nos hubiéramos tenido que ir por la puerta de atrás pero los montevideanos nos apoyan y estamos seguros que en la próxima elección de noviembre el Frente Amplio logrará o las fuerzas progresistas el encuentro progresista logrará aumentar su caudal electoral en Montevideo creo que este es el mejor índice la mejor referencia que podemos dar en cuanto a la validez real de nuestra gestión por el pueblo de Montevideo que conoce la realidad en profundidad que ha visto como hemos actuado desde cerca y que sabe muy bien cuánto podemos hacer qué es lo que hemos hecho y con la cristalindad con que hemos actuado 1995 por decreto de las Naciones Unidas es el año internacional de la tolerancia ya en la despedida le agradecemos sus declaraciones su mensaje para los tranquerenses en especial mirando a 1995 año internacional de la tolerancia usted pensando en la presidencia de la república que podamos hacer un año pre-tolerancia que podamos hacer que este año 1994 sea un año de respeto sea un año de discusión muy seria muy firme muy serena de las distintas propuestas que podamos comparar logros que han tenido las distintas fuerzas políticas cuando fueron gobierno y que por sobre todas las cosas respetemos los distintos pensamientos la pluralidad de ideas es decir que la tolerancia ya comience a actuar a partir de 1994 agradeciendo sus declaraciones de esta manera Canal 2 Tranqueras a través del sistema Tranqueras Videocable y el programa Actualidad Tranquerense por Canal 10 Rivera han dialogado con el doctor Tavare Vázquez candidato a la presidencia de la república por el Frente Amplio y como decíamos hasta hace pocas semanas intendente municipal de Montevideo de Montevideo